7 de la mañana con 51 minutos amigos vamos a conversar ahora con el alcalde del distrito de Ayo el señor Juan Vilca, esto es en la provincia de Castilla y conversamos con él, es una de las zonas que no ha sido tan afectada felizmente por el frío, sin embargo hay otros temas que si representan una amenaza para los intereses de este distrito. Bienvenido señor alcalde al programa, cuéntenos qué es lo que está pasando, por qué está preocupada la gente de Ayo. Muchas gracias por la invitación el problema que tenemos allá es con una central idolástica, Laguna Azul, ellos van a, están pidiendo una licencia para construir y sacar, lo que van a sacar en corriente va a ser 20 megas, inicialmente ellos dijeron que iban a construir, iban a sacar el canal de 20 metros abajo de la desembocadura de la laguna, pero actualmente ellos no, están pensando en sacar del centro de la laguna, cosa que para nosotros está mal, porque va a atentar contra la fauna, la flora y todas estas cosas en el medio ambiente, y aparte de eso es un circuito turístico que nosotros vamos a construir, bueno, primeramente el pueblo se opuso, se hizo un memorial, se prestó un memorial al Congreso de la República, a la región Arequipa, al Instituto de Nación de Cultura, al Ministerio de Energía y Minas, para que esta empresa no construya esta central, pero bueno, seguramente, bueno, ellos han cambiado de opinión, ahora van a sacar el agua de, bueno, de esa mocadura más abajo, y nos van a dejar luz. El tema era la luz, nosotros no tenemos luz, tenemos una pequeña central hidroeléctrica que ha colapsado hace poco. Ustedes necesitan la luz. Lógico, necesitamos la luz. Pero ahí está el problema de dónde se saca esa luz, no es la energía que se requiere. Ahora, ¿por qué han cambiado estas condiciones? ¿Qué argumentaba la empresa para sacar o decidir sacar el agua del medio, el latabuna? Porque dice que no era la caída suficiente para que puedan mover las turbinas, que son más o menos, tienen que tener una caída de 350 metros. Pero la variación es mucha, será 2 o 3 metros, ¿no? Que le hemos sugerido que bajen más abajo, entonces es lo que están haciendo ahora, han ido técnicos a hacer el replanteo o cambiar, digamos, el canal donde va a ir. Correcto, es decir que la empresa ha aceptado esta sugerencia y se está evaluando. Así es. En todo caso, ¿cuándo se va a conocer el resultado de esa evaluación? Nosotros tenemos una reunión para el día 18 de este mes. Hemos conversado con la doctora Yamila, la gobernadora de la región, y le hemos pedido que nos acompañe allá para ver en el lugar si va a afectar a la flora y la fauna y vamos a tener otros problemas. Realmente vamos a ir con él el día 18, va a ir con los técnicos del arma más que nos expliquen en el lugar si va a afectar o no. Entonces estamos en espera de eso. ¿Esto en caso se definiera finalmente sacar del medio de la laguna? No, ya no, sino va a ser de abajo, sí. Correcto. Entonces está descartado eso. ¿Cuál es el problema, señor alcalde? El problema es que ahora lo que nos van a dejar, casi todo lo van a sacar. Entonces el problema es que por el río ya no va a descurrir. Entonces en el río existe la nutria, que es un animalito que está en extinción. Entonces tenemos que ver todas esas cosas que se van a afectar Pero entonces ¿cuál fue propuesta, señor alcalde? Ustedes necesitan electricidad, ¿no? Quieren que se saque del medio de la laguna. Así es. ¿De dónde entonces van a sacar el agua los señores de la laguna? No, son dos cosas. Mira, nosotros tenemos ya, yo tengo el permiso del Ministerio de Energía de Minas para hacer la inconexión y poner luz en todo el distrito. Correcto. No. ¿Pero de dónde sale esa luz? Bueno, es una energía que llega desde Chukibamba. Ya. Anteriormente el alcalde ya hubo para la inconexión, el alcalde no quiso así estar porque tenía una mina central. Ahora la mina central ha quedado demasiado pequeña que no abastece a la población. Entonces el planteamiento que nosotros hemos hecho en Laguna Azul es que si se va a hacer que nos dejen luz. Claro. Y que sea el canal más abajo. Entonces en esas condiciones ya hemos conversado. Ahora lo que se quiere es que todo sea transparente de acuerdo a la ley y si no hay ningún problema se firmará el convenio, si no, no. Porque usted sabe que yo me debo al pueblo, el pueblo y yo no puedo traicionar la confianza que ellos han depositado a mi persona. No, y está bien, está bien. Lo que, bueno, a mí me parece un poco complicado entender es a veces se necesita y se quiere algo pero no necesariamente se dan las facilidades. En este caso usted me dice que se está planteando que sí se pueda utilizar del reboce de esta labor, ¿no? Claro, sí. Así es. Ahora, pero usted plantea el riesgo este de lo que va a pasar con el RIG, que existe, es un riesgo latente. Claro, eso es. Entonces eso nos tiene que explicar allá, como les digo, con los técnicos del arma, si va a afectar o no. Pero de hecho va a haber un efecto, ¿no? Lo comentamos hace un momento, toda actividad y todo cambio pues evidentemente va a tener un efecto. Claro. Pero hay que ver el beneficio y el perjuicio de lo que se haga. En todo caso ustedes están a la espera de lo que puedan decir los técnicos en este asunto. Así es. Bien. ¿Y cuál sería su llamado? Bueno, mi llamado sería que toda la población esté presente y que todos estemos de acuerdo con lo que vamos a hacer, ¿no? Y más adelante no arrepentirnos de lo que vamos a afirmar. Y todas las cosas deben ser bien, como les digo, deben ser transparentes y de acuerdo a ley. Claro, pero en este contexto lo que importa es gente que sepa y conozca el tema y para ello ¿están recibiendo algún apoyo por parte del gobierno regional? Sí, como les digo, van a leer los técnicos del arma, van a ir explicándose allá y por parte nuestra también se van a llevar otros técnicos que sea imparcial, que nos puedan indicar si, bueno, el proyecto va o no va. Y en caso se diera un efecto grave sobre esta zona, ¿qué es lo que...? Por supuesto que no se va a firmar el convenio. Y no va a tener electricidad. Bueno. Habrá que buscar otras fuentes. Pero claro, si no vamos a tener ahí, como les dije, tenemos el permiso ya del Ministerio de Energía y Minas para hacer la interconexión. ¿Con un pueblo contiguo? Sí, lógico, sí. Hasta el pueblo en Chacha se llega la electricidad, entonces vamos a hacer la interconexión. Nos han pedido que hagamos el perfil y hablé con la doctora Yamila para que nos dé un técnico para que nos dé el perfil y entregarlo al Ministerio de Energía de Minas para que ellos puedan licitar esa obra. Correcto. ¿Cuándo es esta reunión para determinar el otro camino que se está planteando para tener energía eléctrica? No, ya me han enviado los documentos para yo presentar el proyecto. Bien. Sí, entonces si nos sale una, pues agarramos la bota. Bien. Lo importante es que ojalá puedan ustedes tener... Lógico, nosotros necesitamos la luz. Sí, necesitamos la luz. La luz es necesaria. Prácticamente estamos ahorita en espera de que se haga, mire, una carretera de Huambo a Canco y son dos tramos de Ayo a Canco. Ya van a llegar de Huambo a Canco, entonces vamos a continuar por la siguiente y es una entrada que va a servir para nosotros porque para llegar a mi pueblo son 14 horas y con esta carretera vamos a estar en 6 horas en Arequipa. Ah, qué bueno. Y eso va a facilitar el ingreso de turismo, que de ahí nosotros podemos vivir del turismo y será una puerta de ingreso para todos los distritos de la comunidad del Valle de los Volcanes, como son Chachas, Andagua, Chilca y Marcos, Convapa, por supuesto, nosotros que vamos a ser los primeros. Bien, muchísimas gracias, señor alcalde, por estar aquí con nosotros. Bueno, ojalá de una u otra manera se pueda concretar este deseo y esta necesidad porque es innegable que los pueblos necesitan energía eléctrica para poder desarrollarse. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted, muchas gracias. Bien, amigos, vamos a la pausa comercial. Enseguida volvemos.